Hay sectores en los distritos del Cantón que necesitan un recarpeteo urgente y esto ya está dentro de los planes de la Administración Municipal. Se espera que en las próximas semanas se puedan realizar los trabajos de reparación. Venimos detrás, venimos detrás con otra inversión que es en paños más, un tanto más extensos, con máquinas que son tipo finisher, que es mezcla debidamente colocado y contratada en este caso una empresa para eso, que sería una inversión superior a los 30 millones de colones que ya viene también ese tipo de labores. Y es que la idea es aprovechar todo lo posible los recursos para solucionar la mayor cantidad de problemas posibles. También cubrir algunos sectores cabeceras de distrito como General Viejo, como San Pedro, como Rivas, como La Hermosa que se encuentran también en condiciones de muchos de esos asfaltos a nivel de huecos y a nivel de algunos paños de recarpeteo que tienen que ser invertidos. Entonces la idea, en resumidas cuentas, es que nos rinda o nos alcance para lo mayor posible. La diferencia con respecto a los trabajos de bacheo es que para los distritos sí se necesita hacer una contratación, pues se trata de paños de asfalto más extensos. De mezcla debidamente colocada, así es el tipo de contratación. En este solo hacemos la adquisición de la mezcla, como ven. Por el momento, las reparaciones de los huecos en las calles continúan en el casco central de San Isidro del General.